Hola amigos y amigas, estamos en una nueva solución de Mañanero, el número 1572 de la web now64.com Esta es el maestro Fide José Rivero La siguiente posición es de una partida jugada en el año 1959 entre Cooper y Olapson, tornado de Zurich y en el que el blanco remata la partida de una forma muy grande hay una presión muy fuerte acá sobre la casilla H7 pero no hay que olvidarse de un motivo táctico que se va a ver en la siguiente secuencia primero el Fide por G7 es decir, no podemos tomar en negro, no podemos retomar de caballo porque no hay la mate en H7 o en esta y en las siguientes variantes hay un hack en C5 intermedio que no lo voy a nombrar porque el Fide se va a H1 y nada cambia que la dama esté en C5 o C7 como ya vamos adelantando bueno, única rey por G7 para no perder pieza y acá aparece la figura del doblete, ¿no? en E6 con ataque al rey y a la dama, ¿verdad? por eso, torre por F7 en caso de torre por F7, caballo E6 y se gana gracias al hack como les decía, había un hack en C5 intermedio pero no cambiaba nada porque la dama hubiera sido capturada también, ¿no? quizás la única diferencia era que al menos se comía se podía capturar ese caballo cosa que en caso de que el negro capture en F7 no va a suceder, ¿verdad? la torre en F7 buena partida ya está definida la ventaja de la frente es bastante grande inclusive se puede jugar con torre por H7 gran ventaja pero Cooper define la partida muy finamente con torre G7 si se come de rey estamos en el mismo hack doble un triple a toda la familia porque sería en este caso también en la torre incluida si se come de caballo, bueno hay hack mate ahí en H7 así que bueno el conductor de las negras ante el sacrificio nuevo de la torre no lo puede tomar pues rey H8 sigue a torre por H7 rey G8 este torre G7 de huelga la misma idea rey H8 y ahora el negro ya había abandonado pero bueno torre por G6 y ventaja de Sissi o no se puede jugar caballo G6 pero todas las piezas se pueden sumar al ataque o directamente jugar torre por G6 porque el caballo después me eche 5 que da un rival y ya la ventaja de la blanca es más que suficiente bueno espero que les haya gustado el problema este recuerden de darle me gusta al video de compartirlo en sus redes sociales y nos reencontramos en el próximo chau chau